¡Hola, hola amigos! Bienvenidos de nuevo a este canal. El día de hoy estamos, bueno, no estrenando set, más bien les conté en el video anterior que estaba cambiándome de casa y toda esta cosa, entonces por eso es que ven un poco diferente acá atrás. Todavía no está por completo el set terminado, pero necesitaba grabarles este video porque yo sé que muchos de ustedes estaban esperando este producto. Querían ver cómo es el producto, qué tal está la calidad, en cuánto tiempo llega y sobre todo cómo pasa la aduana este tipo de productos porque es un producto muy especial. Y ya estamos hablando de estos productos que van a aparecer por aquí y como verás son productos que son de licencia, o sea que tienen marcas específicas y que bueno, la verdad es que a veces es un poquito complicado pasarlos por la aduana, en general la aduana de cualquier país. Aquí está el paquete, está un poco estropeado, así llegó realmente, así venía y me lo trajeron y está un poco pesado, yo evidentemente siento que hay algo aquí, así que no creo que sea aire y se sienten un poco como las figuritas de los productos que son los audífonos que pedimos. Así que vamos a abrirlo. Voy a abrirlo, amiguitos, y vamos a meter por aquí esto. Así que yo sí lo voy a navajear por aquí. ¡Vean esto! Se los voy a mostrar ahorita más a detalle porque realmente están muy, muy bonitos. Aquí tenemos esto. ¡Vean esta hermosura! ¡Vean esto! Y bueno, aquí... Bueno, estos son los audífonos. Aquí el cargador. Otro cargador. Son dos los que pedí, amigos. Otro audífono. ¡Vean, vean esta preciosidad! Me sorprende, la verdad, me sorprende. ¡Vean esto, amigos! Estas son las fundas de estos audífonos que, si no me equivoco, son los I-12. Bueno, aquí van a aparecer los precios y el modelo exacto de este producto. Así que estos son los audífonos y estas son las fundas. La verdad, la verdad es que a simple vista no los he abierto y no los he tocado. O sea, no he sentido el material, pero se ven muy, muy bien, la verdad. O sea, se sienten pesados. Así que estoy súper sorprendida. Ahorita los vamos a abrir a detalle para examinarlo. Y, por supuesto, que vamos a revisar que los audífonos funcionen, que entrevienen, se fundan, etc. Así que vamos a verlos a detalle. Bueno, vamos a verlos ahora sí a detalle. Estos, la verdad, es que no pesan. Están bastante ligeros. Pero estas son las que me interesaban. Y por las que estamos haciendo este videíto. Vamos a sentir la textura. Miren. Miren. Vean, está grueso esto de aquí. Lo que significa o da una apariencia de mejor calidad. Vean qué chulada. Vean, trae su arito para que lo cargues. Y aquí también lo puedes cargar directamente sin quitarle la funda. Aquí se pone este arito. Y esto va aquí adentro. Ay, la verdad, está hermoso. Miren, ya esto sí enciende. Yo les he comentado que a veces los productos no traen pila de fábrica, pero estos sí parece que traen. Y bueno, aquí los cierras y le pones su cabecita. Y ya queda así. Así queda ya armado. Vean aquí cómo está. Ah, miren, miren, miren. Miren esto de aquí. Ya me iba yo a quejar porque la cabecita, como vieron que la quité al inicio, se podía perder. Pero vean esto. Si no hace que se atore. Y entonces queda aquí. Y tú puedes levantarle la cabecita y levantas la tapa del audífono. Bueno, entonces ya no se te pierde tanto. Ahora, si le quitas por completo su cabecita para sacarlo, para sacar el audífono o lo que quieras, pues ahí sí, esto sí se te puede perder. Y pues ya después vas a andar así con media funda. Pero una vez, si la dejas aquí puesta, no se cae. Vean, no se cae. O sea, lo estoy poniendo así al revés. Y se abre, pero no se cae la fundita. Vean. Así que este espacio que queda atrás es precisamente para que su cabecita se pueda abrir así. Si no lo tuviera, pues no podría sacar los audífonos con la funda. La verdad es que me encanta, me encanta. Están preciosos. Y bueno, ya vimos en el detalle que sí encienden estos audífonos. Este de aquí también. Y bueno, aquí lo puedes cargar directamente. Vamos a ver el detalle del otro y ahorita los vamos a ir probando. Bueno, vamos a abrir este otro. Igual tiene su cabecita aquí. Vean, me encanta el grosor de este material. Se ve bastante resistente. No se deforma tanto. Y me parece excelente. O sea, simplemente excelente. Este viene así. También trae su cosita aquí. Y igual tiene este hoyito para que lo cargues. Y esto simplemente lo metes aquí. Y le pone su cabecita. Miren, estos también tienen pila. Hoy tuvimos suerte. Porque en ocasiones han llegado productos que no tienen pila. Así que vean, vean esta preciosura. La verdad es que no me imaginé que estuvieran así de bonitos. Porque hemos analizado otros productos que tienen lo que les comenté que son unas rebabas. Bueno, por ejemplo, esto que está aquí es donde se ensambla el molde. Pero los productos de mala calidad tienen como excedentes. Aquí se ve muy feo. Y este la verdad es que tiene acabados bastante finos. Vean todos estos detalles de aquí. O sea, no tiene rebabas. Tiene acabados bastante finos. Vean los detalles de los deditos. O sea, tiene estas hendiduras por aquí. Vean el grosor de la funda. Si se te cae, pues te aseguras de que no se echen a perder. Además de que como está más grande, no se te pierden tanto. Y bueno amigos, así los tenemos. La verdad es que como les digo, no pensé que fueran de una calidad pues tan agradable. Porque me parece que están... O sea, las fundas. Estamos hablando de las fundas porque no hemos llegado a la parte de probar los audífonos. Al menos la funda está excelente. O sea, está excelentísima la calidad. La textura está muy suave. Todos los detalles están bastante definidos. No tiene babitas. Y esto, esta cabecita que me preocupaba que se perdiera. No se quita con facilidad. Una vez que la pones, pues ya no se quita tan fácil. Y ya puesta aquí. Te sirve para abrirlo directamente aquí. Y aquí lo sacas. Y lo vuelves a poner. Y no necesitas quitarle la funda para ponerlo a cargar. Aquí tiene el ojito. Y aquí lo vas a cargar directamente. Aquí van a aparecer los precios. Porque entre tantos productos que compro, a veces no me acuerdo de cuánto costaron exactamente. Ahora sí, vamos a hacer la vinculación para ver qué tal funciona. Y cómo es el sonido. Bueno amigos, ahora vamos a ver la parte de la vinculación y el funcionamiento de los audífonos. A ver. Voy a sacarlo de la funda para que podamos trabajar mejor. A ver si no me parece. Vamos a ver si no me parece. Vamos a ver si no me parece. Pero para que consideren que una vez que lo meten allá es difícil sacarlo. Ya vimos que tiene batería. Aquí vamos a sacarlos. Y vamos a hacer la vinculación. Hay que encender. Y miren, aquí aparece rápidamente. Se llaman I12. Y les vamos a dar clic. Sí. Ok, ya me dijo que está conectado. Así que vamos a poner algún video. Obviamente vamos a escuchar nuestros propios videos. Miren, les voy a poner un cachito de este. Ok, sí es touch. Lo voy a tocar. Se detiene. Mantenerlo apretado. Miren, dos. Mantenerlo apretado ya me mandó a el asistente. Y aquí me está escuchando. Ya vimos que tiene la función de un toque stop. Otro toque play. Pero no puedes adelantar o atrasar canciones. En muchos audífonos das dos toques rápidamente. Y se adelanta. O das dos toques de este lado. Y se va para el video de atrás. O la canción de atrás. En este no funciona. Así simplemente si toco rápido. O si lo mantengo apretado. Abre el asistente de Android o de iOS. Dependiendo de qué es lo que tengas. Pero en cuanto a vinculación. Se vincula bastante rápido. Y al menos este modelo funciona. Ahora sí, lo que tengo que comentarles. Es que este modelo que es el i12. Pero deben tener cuidado. Porque a veces presentan fallas. A veces uno enciende y otro no. O a veces es un poco complicado vincularlos. Vamos a ver el otro si se vincula tan fácil como es. Vamos a probar el touch. Ok, dejó de sonar este. Cuando lleguen a tener este problema. De que uno se conecta y otro no. Lo que pueden hacer sencillamente. Es regresar ambos al estuche de carga. Los vuelven a poner. Y luego los van a volver a sacar. Y van a volver a vincularlos. Ya suenan los dos otra vez. Entonces si llegan a tener ese problema. Recuerden que pueden meterlos a la cajita. Sacarlos y volverlos a vincular. Y bueno, listo. Ya vimos que ambos suenan. Ambos funcionan los touch. Y ambos se vinculan de manera bastante rápida. Así que vamos con el veredicto final. En cuanto a textura y calidad del material. Yo le doy un 10. Porque la verdad es que está muy bien detallado. Todo está muy bien detallado. No tiene rebabas de plástico. Y si las tiene son como por acá abajito. Que casi no se ve. Está muy padre. La textura es bastante suavecita. Y bueno, esto que tiene aquí. Está bastante padre. Para que lo puedas llevar por todos lados. Lo único que no me gusta. Es que una vez que lo metes aquí. Es un poco complicado de sacarlo. Hace rato intenté sacarlo. Pero simplemente no pude. Porque bueno, cuando le quitas esto de aquí. También tienes que tener cuidado cuando se lo vayas a quitar. Porque vean, se empieza a levantar esta parte de la capra. Y bueno, ya se lo quité. Pero ahora para sacarlo por completo de aquí. Es un poco complicado. Yo pienso que le podría empujar por aquí. Y bueno, en cuanto a la funcionalidad del modelo de los audífonos. En este caso funcionaron bastante bien. Y no vinieron con ningún desperfecto. Pero ya les comenté que este modelo podría causar desperfectos. Y en cuanto a su duración. La verdad es que no es de un año o dos. Sino unos cuantos meses es que te van a durar. Porque en otro video también ya les platiqué. Que la duración de los productos electrónicos. Va a depender del tamaño de sus pilas. Este es muy ligero. Por ende su batería es bastante más pequeña. Y bueno amigos. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Ya vi por ahí algunos de sus comentarios en el video anterior. Sobre algunos productos de Xiaomi que se venden en Shope. Y la verdad es que estoy tentada a comprar varios. Entonces ponganme aquí cuál es el que más les gusta. Y les interesa para que les traigamos primero. Y les hagamos un unboxing. Listo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.